Hola amigos de Youtube, aquí Reduke en otro video, bueno yo soy Reduke, si no me habían visto, bueno estamos con Esteben que se acaba de ir, es uno que siempre hago alianza con él, aquí en este servidor, bueno este video se trata del Call of Duty, o bueno es como el tipo Irak pero yo le digo Call of Duty, es como un Call of Duty pero en Minecraft, si ustedes dirán, pero que es esto, bueno es donde tienes que, bueno todas estas que ven aquí, bueno estas que estoy marcando en mi inventario, son todas las armas, yo por lo general elijo estas tres, que es la AK-47, la escopeta y la bazooka, y bueno acá están los tipos de bombas, y bueno para no ser tan extenso el video, mejor les muestro como se juega esto, y bueno para saber como se juega esto, bueno les dejo el link del servidor en la descripción, o sea la IP es 1.5.2 para premiums y no premiums, y bueno, yo tal vez si sea como, bueno no soy ni un nof, ni un pro en esto, pero podrían este, de una u otra forma, este, ustedes también pueden entenderle de que se trata el juego, bueno aquí como ven casi muchas personas conocen este servidor, pero tal vez si se conecten muchísimas, no como los, también, bueno también el servidor, luego les digo como, de que trata el servidor, o ustedes se pueden meter al servidor para poder ver de que se trata, eh, bueno recuerden que es para el 1.5.2 y es pirata y premium, y bueno ya pasando de este tema dado, lo que os quiero enseñar en este video es este, este minijuego que es muy bueno, también tiene splen, eh, que luego lo haré en este, en otro video, pero eso será un poco más de tiempo gastado en este video, pero bueno, eh, como ven aquí ya se están, este, metiendo casi un poco de participantes, vamos a ponernos, a defendernos para que no se puedan meter y matarnos a nosotros, y bueno, si me, si me dicen, oye Reduca, ¿por qué estás, por qué estás diciendo muy rápido? Bueno, porque me, porque me gustaría, de este, decirle más rápido, o más, o decirles más información en el poco tiempo que tiene este video, y bueno, eh, nada más que decir, más que, me echaré un poquito de partiditas, partiditas en esto, después les dejo el servidor en la descripción, para que vean de que trata, ¿no? Bueno, como lo he dicho, no soy bueno ni malo, y, eh, vamos a bajarle tantito, sin que nos peguen, eh, vamos a dejarlo esto en 50, y esto lo vamos a dejar en medio, eh, y bueno, eh, aquí, creo que están ocultos, ocultos todos los, todos los jugadores, no sé, eh, sí, sí están todos ocultos, bueno, ahí hay uno que está bajando, vamos a lanzarle bombas, como ven es muy bueno esto, eh, también, este, no sé por qué las armas las pusieron así, le hubieran puesto texturas a los ítems, y bueno, eh, también yo me trabo mucho cuando explico, como ven aquí ya me está empezando a trollear, y perdonen pues si, si me está dando muchísimo lag, bueno, como ven aquí ya lo matamos, bueno, yo, pues la razón de cuando estoy atacando y no hablo, es porque estoy más enfocado en la partida, y, ay, 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 dios, 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 vámonos de aquí, eh, y bueno, eh, trata, de, este, este servidor trata de muchas cosas, como ven a mí ya no me han matado muchas veces, porque ya he estado como dos, dos, dos o un año aquí en, bueno, he estado creo que dos, dos años en el, en el servidor, muy buen servidor, la verdad, eh, un buen gusto para los, para los participantes en, en la creación de este servidor, ¡Nul! Ahí está, ¡Nul! Eh, como ven aquí es, es muy irritante cuando te estás quemando, la verdad no te dejan, no te dejan concentrarte, y bueno, hay también personas más, más, bueno, hay personas mejores que, que ti siempre te van a tener que ganar, no eres un completo pro, y bueno, eh, para ser más explicado este video, también, eh, les dejo en la descripción mi Facebook, mi Twitter, y bueno, les dejo todo lo referente a donde me pueden buscar, o donde me pueden enviar sus preguntas, y bueno, también necesito que se, si necesitan que haga alguna clase de video, o sea, si quieren que suba, más este video, de no sé, de este, de este servidor, pues, ¿Lol? bueno, si quieren que suba más de este servidor, eh, ustedes me pueden, le pueden dar, like al video, para que continúe con las, con la serie, o con, con los videos tratados de este servidor, y bueno, como ven aquí, creo que es un bug, o algo que pusieron un plugin, no sé, bueno, pero, aquí vamos a elegir, esto, y vamos a elegir, y vamos a elegir esto, como ven, a mi me encanta este servidor, la verdad, mis respetos para los creadores, y bueno, aquí como ven, tengo muchos puntos marcados de mis muertes, es porque tengo, como ven aquí, en la parte, inferior, derecha, ven mi, el race minimap, y te marca todas las muertes que has tenido, y bueno, para, mucha gente no se ha conectado a este servidor, bueno, mucha gente no se ha conectado a los minijuegos, perdón, es por la razón de que, otros están en el, en el coliseo, otros están en el, no sé, en el, en el splen, y bueno, así, y bueno, como ven no hay ninguna persona aquí conectada, perdón, vamos a, vamos a ir a otro minijuego, la verdad, eh, vamos al, 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 a los juegos del hambre, vale, pensé que era el, el, bueno, pensé que era The Gamer, bueno, aquí vamos a tocar Yo City, mira, mira, uh, hola princesa, hola, hola, la traigo a esta hembra, la traigo a esta hembra, jaja, y bueno, eh, vamos a ponernos a la partida, a la aldea, vamos, vamos a poner, a coger esto, ah, pensé, perdón, pensé que comenzaba en, comienza en 20 segundos, vamos, a ver lo que podamos, lo que podamos, todavía no empieza, empieza en 20 segundos, 10 segundos, 5 segundos, y bueno, vamos a empezar, a intentar coger todo, como ven, aquí hay esto, vamos a intentarnos poner todo esto, todo esto, todo esto, si, si tengo flechas, vamos, vamos, vamos a ver que hay más por acá, vamos a intentar hacer Team con este, Team, ok, 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 ángel, ángel, no, no, vamos a intentar hacer Team con él, con ella, perdón, vamos a darle una Ender Pearl, bueno, ya nos conseguimos Team, vamos a intentar le dar, ya la mataron, mi conocida es más pro que yo, ja, ahí está, bueno, ahora vamos a, bueno, creo que es mejor que yo, la verdad, me regaló diamante, me regaló diamante, eres, 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 eres hermosa, no, vamos, vamos a intentar a matar a este de acá, vamos a darle tantitas cosas porque no nos mató, ya tenemos todo y ya, bueno, vamos a intentar, vamos a intentar hacer Team con ella y después vamos a darle lucha de honor aquí, como tal vez si no la han visto con Pegueta, pero ahora a ver, vamos, creo que es Ángel, Ángel por su nombre, oh, que hermoso, pero, la, la espada de piedra, es, como decirlo, la espada de piedra es mejor que la de oro, o sea, que la de oro quita 2,5 corazones, y la de piedra quita 3, y con, y con, este, golpe crítico, solamente, quita 3,5, y bueno, vamos a intentar ganar, nada por acá, eh, eh, aquí, bueno, ya tenemos espada, ya, ya de qué, y bueno, a ver, vamos a ver por acá, bueno, tiene una espada de hierro ella, creo que me va a ganar si hacemos lucha de honor, pero no importa, sería lucha de honor, que me lo ha ganado, que me lo ha ganado, eh, sería lucha de honor, o sea, no sería otra cosa, eh, vamos a intentar ponernos todas las flechas posibles, eh, ajá, a ver acá qué hay, y a ver, vamos a poner, creo que es list, para ver todos, ángel y gogle, nada más nosotros dos, que la puta madre, y no agarró nada, y bueno, para no ser tan extenso este video, de honor, no ser tan extenso este video, y después, eh, continuaría el video, y bueno, para no ser tan extenso esto, vamos a, vamos a, lo siento, Su nick es de hombre y la verdad estoy un poco distraído Perdonen si no me explico muy bien Pero estoy un poco distraído con esto de jugar y ganar Me da mucho lag, perdón Vamos a intentar hacer, poner esto en ajuste de video Y vamos a ponerlo en training, en training A ver si me quita el lag Bueno ya me va un poco mejor y vamos a decir Bueno, ay porque me está dando mucho lag Bueno, el lag no impedirá que siga subiendo, que siga haciendo este video la verdad Bueno, aquí vamos a intentar matarla Lucha de honor, vamos Ay, me está dando muchas cosas Creo que me va a ganar, si Me va a ganar Vamos a ver Vamos a ver Lucha de honor Ahí va, si está haciendo conteo La verdad tengo la distancia en fast Para que no me, para que no se me lagie A la hora de pelear Pero de todos modos me va a ganar Estamos pro que yo Si, me ganó, me ganó Bueno, ya no importa Espero que les haya gustado Y me despido con Con Ángel Perdonen si 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 no explico muy bien Esto está un poco distraído Con esto de ganar el Lunger Games Y bueno Espero que les haya gustado